Hola YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a mostrar cómo agregar cualquier imagen que vos quieras a un mapa de Super Fighters. Este método fue creado por un usuario de Discord que se llama Moro73. Yo solamente se los estoy compartiendo a todos ustedes. Comencemos. Es muy importante que tus imágenes estén en formato PNG, si no, no va a funcionar. O si lo que quieres es agregar un GIF, entonces tu imagen tiene que ser formato GIF. Yo tengo acá algunas imágenes de ejemplo que voy a usar para mostrarles. A Bugs Bunny, a Daxter y a Ugandanuckles. También tengo algunos GIFs. Una cara media rara. Un monstruo que tiene sed. Y una chica muy sexy. Pero primero te voy a mostrar con las imágenes PNG. Primero que nada necesitas asegurarte que tus imágenes sean de un tamaño de 32x32 píxeles. Anda al link que te voy a dejar en la descripción del video. En esta página vas a poder convertir tus imágenes muy fácilmente. Anda a donde dice Resize. Subí tu imagen. Y después coloca el tamaño en 32x32. Acá puedes elegir si quieres que corte tu imagen o que la estire para encajar exactamente con el tamaño. Este paso lo puedes completar usando la página que te pasé. O haciéndolo con Photoshop o con cualquier otro programa de edición que vos uses. Guarda tu imagen y una vez que la tengas debería quedarte algo así. Si tenés más de una imagen, hacé lo mismo con todas. Después anda a uno de estos links que yo te los voy a dejar en la descripción del video. Y después dale a Descargar. Una vez que se te haya bajado, anda a la carpeta de tus descargas. Y vas a tener un archivo RAR. Extraelo con WinRAR. Y te va a quedar una carpeta que se llama PIC ASFD. Acá tenés las instrucciones de cómo hacer todo esto, pero escritas. El primer paso es convertir tus imágenes a texto. O en este caso lo vamos a llamar String. Anda a la carpeta donde tenés guardadas tus imágenes. Hacé clic acá y copia la ubicación. Después abrí este programita que se llama PNG ASFD. Pegá la ubicación de tu imagen. Escribí barra el nombre de tu imagen punto PNG. Apreta Enter. Lo que hace este programa es crear un texto o un montón de números que son básicamente tu imagen. Automáticamente ya lo tenés copiado. Ahora, crea un bloc de notas. Pegalo. Agrégale comillas al principio y al final. Y guárdalo. Anda a esta carpeta que dice scripts. Y selecciona el script de PNG. Copialo. Abrí el Super Fighters. En el juego andate al editor de mapas. Después anda a scripts. Acá pega el script que copiamos del archivo PNG Script. Y fíjate. Acá donde dice pega tu string es donde tenés que pegar tu imagen en formato de número. Anda al archivo del bloc de notas que creaste antes, donde guardaste la imagen. Copialo. Y pégalo. Listo. Después apreta Compile o F5. Ahora, para agregar tu imagen lo que tenés que hacer es agregar un trigger. Anda a markers y busca el que se llama Random Trigger. Agrégalo. Y acá es donde va a salir tu imagen. Después, en ID ponele 0-50. Asegurate de que Activate on Startup esté puesto en True. Para que la imagen aparezca apenas comienza el mapa. Y acá escribí Create Movie. Exactamente igual que como lo escribo yo. Listo. Ahora ponele Play y vas a ver que la imagen aparece. Y podés moverte por el mapa y jugar tal y como lo harías siempre. Si querés agregar más de una imagen, tenés que ponerla al final de la string de la primera imagen. Separado por una coma. O sea, acá en el script, al final de la primera imagen, pone coma y pega el string de la segunda imagen. Ahora, para colocar la segunda imagen, coloco otro marcador. Pero esta vez, en vez de ponerle 0-50, le pongo 1-50. Esta sería la segunda imagen. La primera siempre es 0, la segunda 1, la tercera 2 y sigue así sucesivamente. Entonces serían exactamente los mismos pasos, solamente que la segunda imagen tenés que recordar de cambiarle este número de acá. Yo ya agregué todos los marcadores y las imágenes. Y ahora, te voy a mostrar cómo queda con el resto de imágenes. Si querés agregar un GIF a tu mapa, tenés que seguir exactamente los mismos pasos, solamente que en el script de tu mapa, tenés que pegar el script que está en el archivo GIF script. Y a la hora de crear tus imágenes, tenés que usar el programa que dice GIF a SFD. Tené en cuenta que un GIF es más pesado que una imagen PNG. Así que al momento de crear la string, va a tardar un poquito más. Y además, los GIFs pueden causar que tu juego se laguee, así que no uses demasiados. Ahora te muestro cómo queda el primer GIF. Fijate que el GIF se mueve un poco lento. Si querés cambiar la velocidad del GIF, lo único que tenés que hacer es cambiar este valor de acá. El 50, lo puedes poner en un valor más bajo para que el GIF se mueva más rápido. Y si querés, puedes poner un valor más alto para que se mueva más lento. Si pones, por ejemplo, 20, ahora cuando jugues, el GIF se mueve más rápido. Ahora te voy a mostrar cómo queda agregando el resto de GIFs. Bueno YouTube, eso fue todo por este tutorial. Espero que les sirva, les haya gustado y que creen muchos mapas usando este método. Déjenme en los comentarios el link a los mapas que creen para que los vea. Si tu mapa me gusta, a lo mejor voy a hacer un video jugándolo. No te olvides de apoyar al canal, suscribiéndote, dándole me gusta, compartiendo, comentando, etc. Nos vemos en la próxima. Chau!